Aquí en Topaz Madwef Al Mau Acá está tu Mau Sin pena, sin pena Igual el Droyecto El Hu Ah, ya me acordé Fue el güey que vergué Ay, pues yo fácil pude haber dicho Ah, el El que agarró la mochila de Morena Ah, el Vende Tamales Yo también pude haber dicho Ah, el Karen Moctezuma Fácil pude haber dicho Ah, el tenis pirata Y nos dirigimos A una plaza Dice que na hermano el güey con cara de reliquia Técate papeo calavera Es que no lo quería destruir